Música Los que ahora predican con gozo Obtendrán su coro en el cielo Predicando el mensaje del reino A las almas que andan perdiendo Los que ahora predican con un niño Perderán su coro en el cielo Porque venden la sangre de Cristo Como Judas vendió al Señor Los que ahora predican con dinero Perderán su coro en el cielo Porque venden la sangre de Cristo Como Judas vendió al Señor El dinero en raíz de los males Cuando toca el infiel corazón Porque venden la sangre de Cristo Y no piden a Dios el reloj Los que ahora predican con dinero Perderán su coro en el cielo Porque venden la sangre de Cristo Como Judas vendió al Señor Como Judas vendió al Señor Los que ahora predican con dinero Perderán su coro en el cielo Porque venden la sangre de Cristo Porque en la sangre de Cristo Como Judas vendió al Señor